Yo quiero hacer canciones Un beso de amor y paz No hay razón Me siento incapaz de volver a caviar Dentro de mí hay algo que no sé espijar Es borrar Un desgarro de rabo interior Es una espina en el corazón Fuiste tú quien mentía Despreciando mi amistad Con mi pleno El lleno en el infierno Y ahora todo ha acabado Un perro traidor No vales nada Sientas veneno al hablar Reventarás Y tú se entrañas Para no cuidar escenas Para no cuidar escenas Y cada día Y cada día Resas aún más La última boda de sangre caerá Fuiste tú quien mentirá Un perro traidor Un perro traidor Un perro traidor Perro traidor No vales nada Sembras veneno al hablar Reventarás Y tus entrañas Para no cuidar escenas Para no cuidar escenas No vales nada 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 Lambra Pues menudo Pero no avisará No vales nada No vales nada Un perro traidor No vales nada Y tus entrañas Para no cuidar escenas Perro caidor, no vales nada, si andas bien el mal hablar Reventarás en tus entrañas, para los cuintas encerar Reventarás en tus entrañas